No lo desprecia, al contrario, lo recibe, lo moldea, lo transforma, lo cambia y lo reviste de su voz y su alegría. Alguien dice, Voy a terminar. Voy a hacer esto rápido. Lo que no es el corazón alegre, oigan bien, lo que no es el corazón alegre, no es solo un rostro sonriente ni hedonismo, no consiste en afirmaridades, esta alegría es superficial y es afirmera. No quisiera que confundiéramos el corazón alegre que se menciona en Proverbios con el corazón alegre superficial y afimero, que nuestra sociedad en su mayoría de las veces nos enseña a tener. Una de las recomendaciones para fomentar el buen humor que da un artículo que yo leí en cierta ocasión, frecuenta espectáculos humorísticos. Como por ejemplo, vea películas cómicas, trate de tener en mente siempre algunos chistes. No es que crea que en esto sea malo, pero no me parece que sea precisamente la llave de la felicidad. La verdadera alegría no solamente es pensar que la vida es un carnaval. Oigan bien, esta es una de las pocas y pobres ofertas que la sociedad demuestra. Distraerte por un momento en cosas pasajeras, pero la distracción de Dios es mi hermano permanentemente y para siempre. Pónganse sus pies. Pónganse sus pies. Gloria a Dios. 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 Alabado Dios. Y al mande adora a Jesús. Amén. Amén. El que tiene cita médica en esta semana. Cita médica en esta semana. Dile Cristo, aleluya. Hay poder en uno. Amén. ¡Eh! ¡Aleluya! Siga, siga, siga por ahí. ¡Aleluya! Usted acaba de entender que eso es remedio. ¿Por qué usted se pasa? ¡Yes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos, Dios. Me gustaría que la hermana viniera y cantara esa alabanza nuevamente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El gozo del Señor produce paz. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Produce alegría. ¡Amén! ¡Y al mande adora a Jesús! ¡Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oiga, ya bajaron la mano a los que estaban en frente. ¡Eh! ¿Será alguien se sacó? ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!